¡Hola! Muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos de nuevo a Tokio Jungle Modo Historia. Ya he despedido a Félix Rodríguez de la Fuente y vamos a continuar con el acto 3. En busca de mamá, Bambi, Bambi, eres un cervatillo perdido que busca a su madre. Sin su protección no sobrevivirás mucho en esta ciudad infestada de depredadores. Sigue el sutil olor de tu madre para volver a tu madre. Va a sentir su calor. No sé cómo vas a sentir su calor si la madre de Bambi... ¡Ya he! ¡Vamos allá! ¡Ay! Modo cruel, modón, ¿eh? Espera, voy a subir un poquito el volumen de la tele porque si no, no voy a oír nada. Nada de nada. Ni mucho ni poco. Me quedo esperando. La vida pasa. Venga, vamos allá. A ver. Acto 3. En busca de mamá. ¡Texturones! Los cervatos perdidos han seguido el rastro de su madre hasta aquí. Con tantos depredadores merodeando, no lograrán sobrevivir sin su protección. Reúnete con tu madre. Vamos para allá. Yo quiero volver para atrás. Abrir mapa. Vale. ¡Hala, chaval! A ver cuánto dura esto, ¿eh? Porque aquí, vamos, lo preveo. O sea, no. Yo es que tengo que ir siempre por un lado distinto del que me dicen. Vale, no puedo. El juego me trolea. Tengo hambre encima. Venga, va. No pasa nada. Vamos a menjar. Menjar, 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 menjar. ¡Agua! Ahí arriba hay una plantita. Veamos. Pero yo no tenía un hermano. Y tal. ¿No puedo beber agua? Si es que pa' qué. Venga. ¿Esto qué es? Ah, salto doble. ¡Anda! Míralo. ¿Cómo vamos? Voy a ver dónde está la madre, ¿eh? Porque, vamos, aquí me preveo yo lo peor. Venga. A ver, el olor... Me voy a tener que meter debajo de eso, ya lo verás. Hay una hiena merodeando. Ten cuidado. Si te descubre, correrás un grave peligro. Sí, pero me puedo meter debajo del contenedor ese. A lo, Snake. Porque ya lo hice en un vídeo. ¿Ves? Puedes esconderte ahí del... Puedes esconderte ahí del depredador. Pero que no te vea mientras te mueves. Es súper cutre. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es puro... Puro Metal Gear, chaval. Metal Gear Cervato. Cuidado. Qué bueno, tío. ¡Ja, ja, ja! Además es que la cámara se pone como si fuese un Metal Gear antiguo, ¿sabes? Metal Gear 2 y demás. Qué bueno, tío. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, tío. A ver. Que ya miras tú. Cómo te ven. Pero cómo puedes ver tú. Pero bueno, para hacer un ataque me refiero. Venga. Vamos para allá. Tengo hambre encima, ¿sabes? Me estoy aquí muriendo. ¡Toma ya! Tu madre no está aquí. Parece que ya se ha marchado a otro lugar. Juega con la madre, macho. ¡Oh, oh! Dramatic Cervatío. ¡Lul! Instinto defensivo. Seréis su comida de hoy si no actuáis. Usa tu habilidad defensiva. ¡Lul! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lul! Tenía que sacrificarlo. ¿Qué es el Daco? Me ha puesto. Usa el triángulo. Pues nada. Parece que podría subir al tejado por las escaleras. Vuelve a seguir su rastro. Vamos a comer, hombre. Ah, sí, ya tengo todo. ¡Uy, chaval! Me he quedado sin hermano. Vale, ¿por dónde puedo ir sin que me vean? Seguro que por lo más alto. Y ahora por lo más bajo. ¡Oh! No me han podido ver, tío. ¡Oh, my God! ¡Joder, macho! He muerto en el modo historia. ¡Es que...! A ver, ¿desde dónde está el checkpoint? Inténtalo desde aquí, vale. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Tampoco pasa nada. Por aquí hay que tener cuidado con el ruido que hace eso. Y ya está. Tampoco. Ya está. A ver, ¿por dónde podemos ir? A lo mejor por aquí. Vale. Comamos un poquito. Recuperar fuerzas. Venga, otra vez. Ten, 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 ten. ¡Uy! Diana, eres un poco tonta. Ah, vale. Venga, mira para otro lado y tal. Gracias. Venga. Puedo comer. Pero tengo que ir. Ah, vale. Tengo que atravesar todo esto. ¡Ostras! Espera un momento. Espera, espera, espera. ¿Cómo dentro del...? Es que me va a ver. Cuidado. 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 Vete a dormir. A ver si me gusta. A dormir. Vuelve. Venga. ¡Eh! Joder, macho. ¿Y cómo hago yo esto? Bueno, da igual. No pasa nada. ¡Ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Venga, date la vuelta! A ver, cuidado. Estamos llegando al siguiente punto. ¡Venga! ¡Venga! A ver. El olfato de la madre. Tu madre no está aquí. Parece que ya se ha marchado a otro lugar. Esto es como lo del castillo. Lo siento, Mario, pero tu princesa... La princesa está en otro castillo. Igual. Vuelve a seguir su rastro. Vale, mismo. Venga. Joder, no sé. Al final ya verás. Voy a tener que llegar hasta arriba. Vamos a acelerar un poquito. A ver. ¡Uy, boba! Voy a ir por arriba seguro. ¿Ves? Tiene toda la pinta. Qué curioso, ¿eh? ¡Ostras, chaval! ¡Qué pantallita, tío! Puede ser que me haya visto. ¡Ah! ¡Cómo corre, chaval! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? Te dejamos aquí. Fuera de aquí. ¡Ja, ja, ja! Tu madre tampoco está aquí. Pobrecillo. Encontraste una manada de gacelas, pero no se mostraron muy amistosas. ¡Oh! La aventura por encontrar a tu madre continúa. Visión completada. Visión completada. ¡Joder! Se acaba aquí poniendo triste al pobre cervato este. ¡Ja, ja! Pobrecillo. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, hasta aquí el capítulo, ¿cuál era? El 3, ¿no? El capítulo, el acto 3. Buscar a tu mamá. Has dejado a tu hermano fuera para que se lo comiese otro lopardo. Un snow leopard. Y nada, deciros que en el canal secundario tenéis un streaming que hice ayer, día 25, de una hora, de Tokyo Jungle, donde conseguí dos animalitos, que ya los veréis en los siguientes vídeos. Pero bueno, ahí podéis ver en el canal secundario, que lo tenéis en la descripción, los streamings que voy haciendo en ese canal. Así que nada, ahora a las 7, hoy día 26, hora española, haré un streaming seguramente del cubito. Cubito en el canal secundario, ¿vale? Un saludito chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, si os ha gustado no deis en darle like favoritos chicos, que ayudáis más de lo que pensáis. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta historia. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao!